Sus cuerpos como si fueran de piedra, una huica tuvo la culpa que el bosque se nos muriera. La historia dice que el blanco, retosando en la meseta, fue hasta el bosque de pilares, cortando ramas muy nuevas, con la excusa de cubrirse del viento de nuestra tierra. El Dios escuchó el lamento y aplicó su reprimenda al huica su corazón y al bosque los hizo piedra, al blanco porque no siente y al bajo bosque que no sufriera. Piedra por piedra el castigo, así cuenta la leyenda, que cuando el blanco respeta la creación de la tierra, su corazón será carne y el bosque, el bosque verde madera. El canto patagónico, revelación en Cogena y revelación de las peñas callejeras de Cogena. El abanderado de la canción patagónica, señoras y señores, Rubén Patagonia. Buenas noches, queridos amigos, un gusto muy grande en el día de nuestra patria. Poden estar con todos ustedes. Muchas gracias. Hablamos del hombre de la tierra, del hombre mapuche, de huelche, presente, vivo, desde su origen en nuestra Patagonia. Yo quiero agradecer a la madre tierra, a la niuke mapu, el hecho de estar vivo junto a ustedes. Agradecer en lengua mapuche, mapu yubum, agradecer que estemos aquí en esta noche. Lo que voy a cantar en mapu yubum, lengua mapuche, es huelcantún, un canto que traducido al castellano dice, como un sol, como un sol recién amanecido, como un amigo, como un hermano, así es nuestra tierra, pese a todo, estamos vivos, pese a todo. Por eso te agradezco, madre tierra, gracias padre tierra, y un kebab. Yo lo canto en lengua mapuche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!